¿Qué voy a hacer si apareciste? ¿Qué voy a hacer si apareciste? Si tu mirada fue el coso ¿Qué voy a hacer si apareciste? No hay manera entre los siglos de tu amor Mi sueño, mi mujer Mi mujer, mi mujer, mi mujer Yo voy a ser mi sueño, mi mujer Mi mujer, mi mujer, mi mujer Mi mujer, mi mujer Mi mujer, mi mujer 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 Mi mujer